Como bien sabemos, se vienen momentos que nos da a todos mucha ilusión. Es así como nace un cuento de Navidad en Jonacatepec. Estamos a pocos días de iniciar este hermoso proyecto que con tanto cariño y con mucha dedicación hemos preparado para todos ustedes, ya que buscamos que ese cuento lo vivan de manera real y que mejor que sea precisamente aquí en Jonacatepec de Leandro Valle. Los invito a que vengan y disfruten de este cuento de Navidad en Jonacatepec. Vivamos como nunca estas fiestas en compañía de la familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, todo, todo lo que les acabamos de decir, totalmente gratis, sin costo alguno. Pista de hielo, caravana navideña, villa iluminada con diversos escenarios de cuento, luces de pirotecnia, grupos sorpresas que vamos a tener también, eventos culturales, invitándolos para que visiten a Jonacatepec en estos prácticamente 40 días, 35 días y vivan una experiencia inolvidable. Podemos hoy tener la certeza que van a llevar gratos recuerdos y momentos inolvidables.